Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, falleció el pasado 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto. Sin embargo, los medios mexicanos están hirviendo ante la posibilidad por remota que sea, de que, esté vivo, y, resucite, este sábado 15 de diciembre. ¿Cómo lo ha promocionado quien fuera manager de Juanga, Joaquín Muñoz, y quien ha sido acusado de mentir? Las muestras de dolor de sus fans recorrieron el país durante el funeral del cantante, incrédulos como sucede siempre que un artista se convierte en mito. Quien fuera manager de Juanga, Joaquín Muñoz, su ex pianista, Pepe Zavala, los periodistas Jorge Carvajal y Marta Figueroa y hasta el cantante Cristian Castro se han pronunciado, el primero afirma que su muerte fue un sainete para salvar su vida y que reaparecerá ante la humanidad este sábado. Los periodistas alimentan la teoría de la conspiración mediante supuestas filtraciones y Cristian Castro, que estuvo presente en el funeral, respondía afirmativamente y sin ambajes para el programa El Gordo y la Flaca, a la pregunta clave, está vivo Juan Gabriel, y sus honras fúnebres convocaron a más personas que a las de Cantinflas o María Félix. Algo raro pero indefinible flotaba en el ambiente durante aquellas esequias. Muñoz afirmaba que Juan Gabriel está apenado por el dolor que ha causado a los mexicanos pero que razones de fuerza mayor le obligaron a fingir su muerte para salvar su vida. Los hackmans alas y monas alas es la esposa de su hijo Iván pretendían matarlo. La semana pasada, el que se dice amigo de Juan Gabriel desde 2002, Carlos Aberto, ofreció una conferencia de prensa para desmentir a Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel por un tiempo que asegura, el divo de Juárez está vivo y va a reaparecer el próximo 15 de diciembre. Las razones por las que Joaquín ha difundido esta noticia podría ser económica, dijo Alberto. Sigue leyendo. Sigue leyendo.